El director de carne y vacuna, porcina, aviar y otras, doctor Francisco Luna, visitó nuestra ciudad y se reunió con funcionarios de la Secretaría de la Producción, Bromatología, Salud y Acción Social, Gobierno y Desenaza, para tratar aspectos relacionados a la faena, zoonosis y requisitos para registros de marcas y señales. Desde la Municipalidad de Maipú se solicitó que el gente del Ministerio de Agroindustria de la provincia se acerque con su dirección de carnes a la localidad como para tratar varios temas que nos competen en el tema sanitario, en lo que es faena y lo que es comercialización de ganados de carne. Le dejo al doctor Francisco Luna como para que dé un enfoque en lo que es la primera parte o la base de todo desarrollo económico que es la formalización de las actividades económicas. Bueno, sí, lógicamente lo más importante de donde empieza cualquier producción porcina es con los productores. Y estamos viendo que uno de los problemas más grandes que tenemos es que estos productores no están formalizados. primero, tenemos una gran culpa a nosotros por haberle hecho los trámites un poco difíciles y en segundo lugar, el acercamiento, el poco acertamiento a los productores que no entienden que formalizados van a poder criar y comercializar mejor y dar un producto más seguro a la población sanitariamente. Y estamos en un importante momento porque estamos tratando de solucionar los problemas de los productores, permitiéndole desde ahora la tramitación de su boleto de marca y de señal utilizando lo que nosotros llamamos declaración jurada. Con eso vamos a sacar muchos problemas que muchos productores están entre medio de lo formal o informal y se van a estar poniendo en la formalización. Y con respecto también a la formalización de los criaderos en sí, estamos trabajando fuertemente para poder lograr también simplificar todos los trámites que se hacen para poder inscribir, sobre todo, a los criaderos porcinos. Todo esto va a actuar en forma muy importante, permitiéndonos tener un escaneo de quiénes son los productores, cuántos son, cuáles son los problemas que tienen y sobre todo cuál solución necesita cada productor. Considerando que el productor es todo aquel que produce, desde el que tiene una cerda al que tiene mil cerdas. Y de esta forma vamos a tratar entonces de que este productor formalizado pueda matar en forma legal y pueda ofrecer su producto a la población en forma segura. Yo creo que lo importante en todo es el trabajo en conjunto. Todo lo que se puede hacer en unión de las diferentes instituciones locales para prevención de toda la zoonosis, porque hoy estamos hablando del cerdo, pero tenemos todas las zoonosis que se pueden prevenir, y se pueden tratar en mesas de zoonosis interinstitucionales. Y esto es lo que vamos a tratar de... Está formada, pero hay que hacerla funcionar acá para poder estar preparado ante cualquier insuceso, cosa que no se trabaje una sola persona, sino que se trabaje en conjunto y estemos sabiendo qué hacer ante un problema. Bueno, desde el área de bromatología siempre hacemos hincapié en lo que es la prevención de la enfermedad de la triquinosis. Todas aquellas personas que tengan un cerdo, que vayan a matarlo para consumir, deben traernos a analizar a la dirección de bromatología la muestra, que lo que se pide es la entraña del cerdo. Es un trozo de carne que está pegada en la última costilla. Si es un lechón, un animal pequeño, que también se debe analizar, se traen las dos entrañas para que nos alcance la muestra, y si es un animal mayor, con la muestra de una sola entraña ya nos alcanzaría. El horario es de 7 de la mañana a 9 de la mañana. El horario de recepción para la hora del mediodía ya está el resultado. Y la importancia de esto es que estamos previniendo una enfermedad grave, que es una enfermedad crónica, que nos puede llegar a causar la muerte. Así que es muy importante hacer este análisis. Desde el municipio, además es gratuito. Así que, bueno, esperamos a todas aquellas personas para que puedan comer en forma confiable lo que están consumiendo, de que nos traigan sus muestras para ser analizadas. Terminando con esta reunión, también se trataron dos temas que son importantes para nuestra localidad. La problemática de la faena de porcinos y lanares, y tratando de ver si se puede realizar un proyecto coherente para, de una vez por todas, dedicarnos al valor agregado de origen. Y también hemos comprometido a Ganadería que se haga presente en el día 9 y 11, que es la despocanadera que congrega a todos los ganaderos de la zona, para que traigan su stand, para que formulen y hagan todo el trámite de marca en forma directa y ágil, como para tener ese contacto con el productor que lo va a poder aprovechar en esos días.